El presidente se desmayó dentro del vehículo. Por lo que las maniobras para sacarlo de ahí y brindarle atención médica se complicaron. Según Zuleta, Nicolás trató de advertir de un posible malestar mientras estaba en el tanque, sin embargo, todo ocurrió muy deprisa, tras hacer alguinos gestos extraños, quedó inconsciente. Inmediatamente, la alarma se desató, por lo que intentaron sacarlo del tanque lo más pronto posible, pero su estado dificultó las tareas médicas, en conjunto con el diámetro de su cuerpo, pues quedó atorado. El presidente de Venezuela permaneció así durante 50 minutos aproximadamente, sin recuperar el conocimiento. Estaba haciendo gestos hasta que se desmayó, acabó dentro de la tanqueta y casi no lo pueden sacar por su sobrepeso. Estuvo 50 minutos desmayado. De acuerdo con Crónica, la noticia del extraño suceso de Nicolás Maduro generó cientos de opiniones en las redes, pues en meses anteriores corrió la noticia de que fue captado en un restaurante de lujo de Estambul comiendo una gran cantidad de carne. Nos estamos preparando para los ejercicios militares más importantes de nuestra historia, en homenaje al Bicentenario de Angostura. Su objetivo es acoplar toda la capacidad, operativa, organizacional, de armas y de unión cívico-militar, para defender nuestra patria. pic.twitter.com barra tuscunceroul nicolasmaduro arroba nicolasmaduro Yanuari 27, 2019 Dicha información salió a la luz en la misma semana en que la encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela, en COVID, arrojó que, en promedio, los habitantes de Venezuela habían perdido 11 kilos en 2018 debido al limitado acceso a alimentos. Con información de Radio Fórmula y Crónica Fotos de Venezuela al día y el comercio, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments